Con expresiones artísticas de distintas agrupaciones folclóricas de la comuna, se realizaron las aperturas de las fondas tanto de Pichidangui como Quilimarí. La máxima autoridad comunal, el alcalde Manuel Marcarian Julio, acompañado de los concejales Cristian Gross, Idis Hidalgo y Berta Martínez, fueron los encargados de inaugurar oficialmente la ramada de Quilimarí y Pichidangui de la comuna Baniario de la provincia del Choapa. Pichidangui fue la primera ramada oficial en ser inaugurada, contando con la presencia de la comunidad, autoridades e instituciones invitadas, que con un pie de cueca y el tradicional corte de cinta, dieron inicio a la fiesta de la chilenidad. En el lugar, el líder comunal Manuel Marcarian Julio, destacó el gran desempeño de parte de los funderos para albergar a la comunidad y a los visitantes. Así, con esta inauguración de la ramada de Quilimarí, estábamos dando inicio a todas las actividades de fiestas parria que se desarrollan en toda la comuna, tanto en el sector urbano como en el sector rural. Por su parte, Jimena Tapia, encargada y dueña de la ramada, expresó su agradecimiento hacia el municipio por el apoyo incondicional a estas tradiciones locales. Contenta porque estamos empezando, esta es la fonda oficial de todos los años, bueno, yo soy yo y mi pareja que trabajamos en la fonda, con Mauricio, y llevamos como cinco años sacándola, así. Y eso, pues, tratamos de dar esto para que la comunidad, para que venga la gente de Pichidangui, los chicos que vienen de afuera. Y luego fue el turno de Quilimarí, que tras un arduo trabajo en conjunto de sus vecinos y el municipio local, lograron desarrollar la tradicional fondo oficial de la localidad. En la ocasión, la máxima autoridad, el alcalde Marcarián, agradeció el esfuerzo de la comunidad, juntas de vecinos y empresarios del sector por organizar esta fonda, al igual que los concejales Cristian Gross, Iris Hidalgo y Berta Martínez. Una fonda tradicional que salió al final con el esfuerzo de los empresarios, la junta de vecinos y el municipio, en un lugar que ya antiguamente se realizaba, en una calle al costado del colegio Teresa Cannon de Barriolet de Quilimarí. Yo felicito a la junta de vecinos del Tejar y a las demás personas que han participado. Acá la comunidad se ha desplegado también en esta inauguración, nosotros hemos venido con los concejales a dar el respaldo. Con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo y ha resultado esta ramada tan bonita que todos han recordado que antiguamente se hacían acá y qué bueno que vuelvan estas traiciones porque no debemos perderlas para celebrar nuestro aniversario patrio. Feliz 18 de septiembre a toda la comunidad de Quilimarí y a toda la comuna de Los Vilos, desearles un feliz fiestas patria. Obviamente que sí, a pesar que ha costado tanto, no ha sido menor todo lo que ha sucedido, pero lo bueno y lo positivo que se autorizó para que acá en Quilimarí hubiese una ramada porque así se conservan las tradiciones. Y hacía muchos años que acá no se hacía, tuvimos mucho tiempo haciéndolo en la parcela, esta vez no fue posible. Bueno, pero ya eso quedó atrás y hoy en día aquí está muy bonito. Esperemos que se junte gente, que la gente pueda disfrutar, que haya tranquilidad en lo esencial, porque ustedes saben que en estas fiestas nunca se sabe qué es lo que puede suceder. Entonces agradecerle obviamente al alcalde, al consejo que apoyo yo, me pongo fuera del escenario en este instante, pero el consejo en general apoyó esta gestión y creo que la gente tiene que disfrutar, desearle a cada uno un feliz 18. Esta fonda, ¿cierto?, que se denomina La Colegiana, es organizada por la Junta de Vecinos El Tejar, a quien aprovecho de saludar y felicitar por esta iniciativa. La verdad es que había tenido Quilimarí algunos problemas con las autorizaciones, principalmente problemas del terreno y la verdad es que se vio, se visualizó este lugar que tiene también su tradición histórica en el sentido de aquí, antiguamente se hacían todas las ramadas, así que vemos que la gente de acá de Quilimarí está muy contenta por esta fonda y qué bueno que se haya instaurado esta fonda acá en este lugar. Esperamos que este sea el primer año de muchos en el sentido, ¿cierto?, de que se pueda instaurar esta ramada acá. Y qué bueno, ¿cierto?, que se pudo lograr que se pudiese realizar la fonda acá en Quilimarí y para eso, ¿cierto?, agradecer también el apoyo que ha tenido del municipio, ¿cierto?, de todas sus autoridades que en definitiva lograron sacar adelante esta tarea que hoy día es una realidad. Y finalmente, y no menos importante, Elena Herrera, Presidenta de la Junta de Vecinos El Tejar, nos señaló. Muy contento porque esto fue un gran desafío, pero gracias a que el municipio nos dio todas las herramientas para poder salir adelante, sentimos que la ramada está saliendo como queríamos. Así que muy feliz, contenta y darle el agradecimiento especialmente a don Manuel Marcarian y como también nos decir a los concejales que nos apañaron en esta iniciativa. Una de las muestras artísticas que acompañó a la comitiva en la inauguración de las fondas de la Comuna de los Vilos fue la agrupación local Vientos Juequeros, quienes siempre son parte de estas fiestas que al igual que las fondas son una tradición local.